A veces a uno se le cierran las cuerdas cuando uno no tiene papeles o cuando uno no tiene social. Una vez íbamos a trabajar y a un amigo le empezaron a pegar entre un señor y su hijo que él había trabajado para ellos. Yo me metí a separarlos porque no se me hacía justo que dos personas le estuvieran pegando a una persona. En eso su hijo llegó por atrás y me pegó. Él había puesto cargos en mi contra que yo lo había agredido. Yo sabía que no lo había agredido a él y él sabía que él fue el culpable, que él me golpeó. Yo sabía que yo solo no podía ir ante un juez y tal vez defenderme yo solo. Y yo sabía que Andrés me podía ayudar. Apliqué para la visa U con Andrés y él me ayudó en todo para poder tener algo legal ahora acá. Andrés también ayudó a mi esposa para lo del DACA. Para mí siento que no fue difícil porque en realidad el trabajo lo hizo Andrés. Yo pienso que si no hubiera contactado a Andrés, pienso que me hubieran deportado tal vez a México. Entonces tal vez no hubiera tenido la misma asistencia para defenderme. Yo como lo hizo él que me defendió, como Andrés me defendió. Si es alguien que yo conozco, yo le digo que contacten a Andrés porque él me ayudó. Él me ayudó hasta a conseguir un estatus ahora acá y se lo recomiendo a muchas personas que me preguntan. Gracias. Gracias.